En nueve días que van de octubre, tres personas que permanecían en fuga fueron detenidas por las autoridades policiales en el puesto del kilómetro 35 en Huaycará de Golfito. El último caso fue el de un hombre identificado con el apellido Espinosa, el cual viajaba a bordo de un vehículo sentido San José, Ciudad Neili, pero que no logró llegar a su destino debido a que los oficiales fronterizos, al corroborar su condición jurídica, detectaron que en su contra estaba vigente una orden de captura girada por el Tribunal de Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur. Espinosa era buscado por tentativa de homicidio y de inmediato fue detenido por las autoridades de la Policía de Fronteras. Con Espinosa suman ya tres los presuntos delincuentes que huían de la justicia y que han sido capturados gracias a las acciones preventivas de la Policía de Fronteras en este puesto del sur del país durante los primeros días de octubre. Gracias. 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 Gracias.